Hay juegos que van, vienen y se transforman en nuestros favoritos por muchas razones. Quizás tenían una historia increíble, quizás tenían personajes interesantes, crípticos y misteriosos. Quizás los gráficos eran únicos en su especie y el juego en general se veía mejor que en la jodida realidad en la que vivimos. Quizás nos mostraron un buen par de jugosas pechugas y nos gustaron. En sí, muchas razones pueden hacer que un juego sobresalga. No es algo tan fácil como una simple fórmula, una pequeña inversión y tienes un juego bueno. Sin embargo, aunque haya juegos que sean capaces de sobresalir y volverse algo más, hay otros que aunque hayan causado una increíble impresión en todas las personas que lo vieron, simplemente nunca llegan y se mantienen y se quedan como nada más que sueños inalcanzables o futuros distantes para nosotros que tanto nos gusta jugar juegos buenos y nuevos. Este es el caso de Project Awakening, un juego que fue anunciado en el 2016 por primera vez. Luego volvimos a saber de él en el 2018 y hasta ahora nada más ha aparecido con respecto o acerca del juego. Y está en esta lista no porque sea un juego común y corriente, sino todo lo contrario, porque tiene todo lo que un juego perfecto de acción y aventura de dragones necesita para ser el juego del año, para convertirse en ese juego que siempre andemos jugando aún años después de su salida y para convertirse en casi literalmente en una leyenda. Así que dale play a esa verga. Project Awakening es un videojuego anunciado en el año 2016 por una compañía japonesa llamada Psygames. Yo tengo que decirlo, en realidad ni siquiera conocía a estos tipos y aunque hayan tenido tratos y hasta Nintendo sea en parte dueña de esta compañía, de verdad que no sabía que existían. Quizás tú sí, pues en realidad Psygames es la compañía creadora de juegos como el Shadowverse y el Granblue Fantasy, que sí, son juegos más centrados al mercado oriental, pero que de igual manera le da una reputación en general a todo el Project Awakening. De la historia de este juego va así. En el 2016 vimos por primera vez un tráiler del juego que iba, y aquí la palabra importante es esa, iba, a ser el Project Awakening. Nos muestran un personaje cayendo a altas velocidades del cielo porque, bueno, porque no, ¿verdad? Y al pasar unos segundos, el envoltorio que la envuelve explota revelándonos a un personaje como de anime. Y no digo que no me guste el anime porque en realidad veo varios, pero esto no es un juego que al menos yo pondría en esta sección del canal. O sea, sí, podemos ver que el tráiler, los gráficos son buenos, pero en realidad no hay nada que llame mucho la atención, aparte de ese vestidito, pero nos estamos saliendo del tema. Vemos uno que otro monstruo volando, nada en específico, y es justamente aquí que quería llegar. Verás, en el año 2018, Psygames, la compañía detrás de este anuncio decidió, digamos que, no sé, agarrar ese tráiler viejo, envolverlo y metérselo por donde no les pega el sol. Y salieron con una nueva y, digamos, mejorada versión del juego que querían hacer. Y es aquí donde realmente aparece y nace el Project Awakening. Este tráiler no solo era un tráiler subido por ellos, sino que en realidad fue publicado principalmente por la cuenta de oficial de PlayStation Japón, lo que nuevamente le da más seguridad a todo el asunto. En este tráiler podemos ver realmente el poder gráfico que probablemente el juego vaya a tener. O sea, no quiero decir que nunca hemos visto juegos con gráficos de este tipo, porque en realidad The Last of Us 2 tuvo gráficos totalmente increíbles, pero solo viendo algunas de las escenas nos podemos dar cuenta de que no es solo un juego que sacará para salir del paso y simplemente sacar un juego, sino que será una real y total experiencia fotorrealista que nos llevará a aventuras y momentos totalmente épicos. Vemos que cambian totalmente del género de gráficos de tipo anime por algo mucho más real y el personaje ya no parece salido de Sakura Card Captor, sino más bien un tipo capaz de robarnos nuestras jodidas novias. Los monstruos no parecen una combinación entre una polilla gay y una iguana, sino que ahora parece un verdadero dragón con cuernos, una fuerte armadura y un temperamento volátil. El juego además, según los creadores dijeron en una entrevista, estará inspirado en El Señor de los Anillos y en Game of Thrones. Y al ver el tráiler de verdad que no pude simplemente evitar darme cuenta de esto cuando aún lo había olvidado, pues antes de pelear con el dragón, algún tipo de... soldado. Algo así como el capitán de la Night Watch en Game of Thrones da un monólogo de, digamos, su... credo. Algo así como el que repetían a cada rato los que pertenecían a la guardia nocturna. Ya sabes que era el escudo que protegía en el reino de los hombres. De verdad que todo se ve muy interesante, los gráficos se ven realistas, veo una muy buena saturación de colores y sombreados, los personajes están bien definidos. El enemigo que pudimos ver muestra una increíble capacidad de moverse a través del escenario que crearon. Y aunque en realidad todo esto puede que no sea gameplay como tal, sino algo creado en un programa para mostrar lo que en realidad quieren hacer el final, de igual manera nos promete demasiado. Así sea yéndonos solo por el hecho de que haya dragones, sea un juego de mitología, aventura y acción, ya nos están dando muchísimo más de lo que otros estudios están tratando de sacar. A ver, ¿hace cuánto es que no jugamos un juego como este? Quizás desde, no sé, Skyrim, puede que hasta más, porque aunque han salido muchos que han tratado de, digamos, imitar lo que Skyrim fue capaz de hacer, muy pocos realmente han logrado tan siquiera llegarle a los talones. Y no quiero decir que quizás este vaya a ser mejor que Skyrim, porque estaría, bueno, complicado por muchas razones, pero ¿acaso no queremos esto? Porque yo sí quiero jugar un verdadero juego que me lleve a aventuras nunca antes experimentadas, un juego en el que vea criaturas mitológicas que a uno de verdad le dé gana de reventarles el hocico, y un juego que de principio a fin sea interesante, no solo por su historia y personaje, sino por su crudo y real gameplay. En una entrevista del año 2019 que le hicieron al productor principal del juego, luego de que ya había salido el segundo tráiler, dijo varias cosas interesantes. Primero que nada, el juego principalmente iba a salir para PlayStation 4. Sin embargo, como van las cosas, creo que podemos olvidarnos de esto y pensar solo en la siguiente generación de consolas. Nada más que por los gráficos ya lo veo difícil que ese juego pueda correr en una PlayStation 4. Además de que el mismo productor dijo que de salir una nueva generación, porque recuerden que esto fue antes de la llegada del PlayStation 5, iban a sacarlo también para esa generación de consolas. Dijo también que el juego será multijugador y que podrá ser jugado de manera solitaria o hasta con 12 personas extra, lo que nos da en realidad la capacidad de elegir si nos gusta bucaquear a los enemigos o si quizás seamos un poco más solitarios al madrear monstruos. El juego tendrá elementos de RPG, pero todavía no sean centrados y lo harán totalmente RPG o quizás algo más común y enfocado a la acción. El juego no tendrá tiempos de carga y quieren tratar de innovar en el hecho de que no quieren que uno simplemente suba puntos para mejorar atributos de nuestro personaje, sino que quizás si uno usa una espada muy grande de una mano que los músculos de esta mano crezcan y que nos den más fuerza, destreza y habilidades, lo que bueno, no sé ustedes, pero yo lo veo como increíblemente innovador pues no recuerdo el último juego que haya tratado de hacer algo de esta manera y quizás sí exista, pero como lo dije no puedo recordarlo. Dicen que en realidad no buscan crear un mapa extremadamente grande como el de Grand Theft Auto V o como muchos otros que dicen tener mapas gigantescos, sino que en realidad lo que buscan es densidad de contenido. Quizás un mapa del tamaño de Skyrim o un poco más pequeño, pero lleno de actividades y cosas para hacer, evitando así dejar lugares gigantescos y vacíos sin nada que hacer más que caminar como si viviésemos en África y buscáramos todavía agua. Y en sí, para concluir, de verdad creo que el juego tiene mucho potencial, demasiado diría yo, pues detrás de él está una compañía multimillonaria capaz de realmente traer a la vida un verdadero juego de calidad triple A que sea capaz de traer aventuras únicas. Lo único que de verdad se necesita es que los cabrones no sean flojos y les pongan todas las ganas necesarias, pero pues no hay nada peor para un juego que la tardanza y la pérdida de expectativas. Abajo en la descripción del video les dejaré la página web oficial del juego, de la compañía que lo está creando y de la entrevista que le hicieron al productor principal del juego. Quizás así puedan responderse algunas preguntas que les puedan quedar en la mente, pero antes de eso de verdad me gustaría saber, ¿qué tal te pareció el juego en general? ¿Crees que serán capaces de crear algo así o que quizás nos estén tratando de engañar nuevamente? Yo pienso por lo primero, solo necesitan tiempo y esfuerzo y viendo que viene de una compañía ya fuertemente establecida, que el video fue publicado por PlayStation Japón oficial y que en realidad muestran el juego. En el trailer de esta compañía creo que está más que seguro que vendrá, solo que la fecha hasta ahora simplemente no la conocemos. Y bueno, ese ha sido todo el video. De verdad espero que les haya gustado y si así fue recuerden que pueden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Además recuerden que este canal es totalmente apoyado por Patreon, así que si desean, quieren y pueden ayudar al canal y más específicamente a mí, el link a la página de Patreon está justo en la parte derecha de este video. Como lo dije anteriormente de verdad espero que el video les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal y los veo hasta luego en el próximo.